Música Regresamos con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. A esta hora pues nosotros avanzamos con más información en materia nacional. El presidente de Fedindustria, Orlando Camacho, afirmó este viernes que el dólar marcador de la economía venezolana es un dólar de internet. Bueno, por el precio marcador. El dólar marcador de la economía venezolana es un dólar de internet. Todo el mundo, todos los empresarios buscan acercarse a esa divisa y ver ese precio de la exposición. Usted se refiere al dólar paralelo. Claro. Es especulativo, es distorsionado. Ahora, es el marcador. Te pregunto a ti, ¿tú a qué tasa vendes si tienes una hora de mil dólares? Busca la mejor tasa atractiva. Si el DICOM logra tener una tasa atractiva que tú digas, mira, ya va. Yo a esa hora lo puedo vender a esta tasa atractiva que permita la legalidad, el soporte, que sea transparente, tú lo vas a colocar en el sistema Cambiarlo DICOM. Es por eso nosotros creemos que el DICOM, si la tasa es atractiva para el exportador, para el que quiera colocar sus divisas, para la inversión extranjera, bueno, puede ser, junto con el sector público, un sistema alimentado para que pueda haber divisas para todos los sectores. Seguimos en materia internacional y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició dos días de reuniones con su homólogo de Corea del Sur para abordar las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició este jueves dos días de reuniones con su homólogo de Corea del Sur, Moon Jae-in, para abordar las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte y la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo comercial que sustituya al que entró en vigor en 2012. Trump cenó con Moon horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra empresas y ciudadanos chinos, en un intento de presionar a Pekín para actuar de forma más decisiva contra los frecuentes ensayos armamentísticos norcoreanos. Al comienzo de la cena común en la Casa Blanca, Trump anunció que durante el encuentro tenían la intención de hablar sobre Corea del Norte y comercio bilateral. Unas tres horas más tarde, el mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter «Acabo de terminar una muy buena reunión con el presidente de Corea del Sur. Hemos hablado de muchos temas, incluido de Corea del Norte y un nuevo acuerdo comercial». Trump criticó reiteradamente durante su campaña electoral el acuerdo de comercio bilateral que entró en vigor en 2012, pero hasta ahora no había planteado abiertamente la posibilidad de renegociar el tratado. El comienzo de la cumbre fue cordial y Trump felicitó a Moon por su victoria en las elecciones de mayo después del escándalo de corrupción que provocó el cese de la conservadora Park Jung-Yee. Y también en materia internacional, la Cámara Baja del Parlamento Alemán aprobó el viernes un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo y concede el derecho de adopción a las parejas homosexuales. La canciller Angela Merkel votó en contra. El Parlamento Alemán adoptó el viernes un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. El texto fue aprobado en la Cámara Baja por miembros de los tres partidos de izquierda y una parte de los diputados conservadores, a pesar del voto en contra de la canciller Angela Merkel. Para mí, el matrimonio tal como está definido en la Constitución alemana significa la unión entre un hombre y una mujer. Y es por eso que voté hoy en contra de esta ley. La nueva ley, que concede derechos de adopción a las parejas homosexuales, debe estar ratificada por la Cámara Alta del Parlamento para que entre en vigor, seguramente antes de que termine el año. La canciller permitió que los diputados de su partido conservador votaran a conciencia sobre esta cuestión. Pese a que ya se había opuesto a este tipo de unión, para no contrariar al sector más conservador de su electorado y a su aliada tradicionalista, Unión Social Cristiana. Los posibles socios gubernamentales de Merkel, tras las elecciones legislativas de septiembre, tanto de izquierda como de derecha, habían hecho de la legalización una condición previa a cualquier alianza. En otras informaciones, donde una vez hubo milenarios bosques nativos, hoy solo quedan troncos quemados. Pero 13 perras se encargan de sembrar extensas zonas devastadas por los peores incendios forestales que azotaron a Chile a principios de año. Veamos. Estos perros se han convertido en la esperanza de los bosques de la región del Maule, en Chile. Están resembrando con semillas de árboles nativos, pasto y flores. En enero pasado, el fuego arrasó el bosque. Muchos animales murieron y el resto huyó despavorido de las llamas que en todo el país quemaron más de 467.000 hectáreas y se cobraron la vida de 11 personas. Ahora Daz, Olivia y Samer llevan alforjas repletas de semillas que caen al suelo a través de orificios mientras corren, saltan y juegan. Nosotros podemos hacerlo, pero nuestro alcance es muchísimo menor. Nosotros podríamos caminar 3 kilómetros en un día y algo más que eso, no. En cambio, los perros cada uno estarían recorriendo casi 30 o 40 kilómetros en una salida. La meta es que para el próximo verano austral las semillas hayan germinado y algunos animales como zorros, insectos, picaflores, monos y liebres retornen a los bosques. La situación es súper crítica porque la verdad es que no tienen comida. Las abejas generalmente en este tiempo se alimentan de algunos árboles más bien autóctonos que todavía tienen flores en este tiempo y ahora no hay nada. Hace tres meses que comenzaron a sembrar y los resultados ya están a la vista. Pero serán necesarios al menos cinco años para que los bosques y praderas recuperen el ecosistema de antes de los incendios. Bien, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión informativa de NBTV recordándoles que para mantenerse informado pueden ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com el primer periódico digital de Centro Occidente. Quien tuvo el enorme placer de acompañarles, Enrique Suárez, será hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.